Si bien es cierto que muchas veces por no decir que es algo bastante común, si te compras una consola apenas sea su salida, es muy posible que esta presente errores que se irán reparando mediante actualizaciones con el paso del tiempo. Pero no por esta razón, es que entraste por este video, entraste para ver una Xbox quemándose. Pues bien, han salido los errores básicos, por así decirlo, pero más aparte han salido otros, como que la consola no reproduce los videojuegos, que solamente al poner el juego se apaga, lo cual es algo que se puede arreglar mediante actualizaciones. Pero pues hasta que caiga una actualización, pues ni modo, vas a tener un cubito negro o un cubito blanco que no va a reproducir juegos, que es para reproducir juegos. Pero han habido casos como que en la actualización inicial de Xbox te da error, o que no te deje iniciar la consola y tienes que estar insistiendo hasta que esta acepte. O que las características con las que también se vendió la Xbox Series X, que es que puedas pasarte de un juego a otro sin necesidad de cerrar tu partida, pues en realidad tu partida anterior se cierra. Así directamente, igual que en la Xbox FAT, no puedes tener más de un juego activo al mismo tiempo. Y recordemos que Microsoft nos está vendiendo una versión final, no una versión adelantada, como la que les dieron a algunos streamers o youtubers. La Xbox sí está presentando errores y hace poco se hizo viral algo de que la Xbox supuestamente echa humo, como si estuviera quemando algo al punto de que parece exagerado. Como si con esa cosa pudieras hacer señales de humo, y en realidad pues es fake. Es solamente algo que se hizo viral, que es estar vapeando y echar el humo dentro de los ventiladores para que lo expulse por la parte de arriba. Incluso también está circulando mucho la foto en la que apenas abrieron la caja del Xbox, este ya viene quebrado, ya viene roto. Y supuestamente el embalaje y la forma en la que está hecha la caja también es para proteger al Xbox. Y digo, es normal que alguna de estas cosas pasen, lo de que el chumo no es normal, es fake. Y lo de que está quebrado es porque, no lo sé, no tuvieron cuidado. Pero pues algunas cosas como de que tiene problemas mediante reproducción de juegos y demás cosas, son cosas que se pueden arreglar con el simple hecho de una actualización y ya. Pero para hacer una versión final, lo que se compra sí está dejando bastante que desear, la verdad. Creo que al igual que cualquier comprador, una vez consigues un producto nuevo, lo que esperas es lo que estás pagando, lo que te están ofreciendo. Y pues siento que es algo bastante hipócrita que nos estén vendiendo un producto que nos lo venden como el salto de generación cuando tiene errores que algunos ni siquiera salieron en las versiones anteriores. Y bueno, hasta aquí dejo el video. Recuerda que si te gustó puedes dejar tu like y suscribirte, lo cual me ayudaría muchísimo. Te dejo en mi descripción, mi canal secundario y un patrón por si quieres ayudarme a mejorar. Nos vemos en la próxima. Bye. Chau.